Hace tiempo que la llevo observando Y yo le tengo que admitir Que se ha creado una intención en mí Con ese cuerpo y esa chapa modelando Y antes de ser la mía mujer Yo solo quisiera ser de él Si usted anda sola Quiero robarme ese cuerpo Y ponerlo encima de mí Usted ha creado una intención en mí Quiero robarme ese cuerpo Y ponerlo encima de mí Usted ha creado una intención Mami, si tú andas sola Voy a robarte, empuñarte Y soparte, bate, sacatarte Lo que no hacía aquel guaremate Hoy, mami, no es gotora Desde que te vi lo que yo quiero Eso, bate, empuñate y mangate Lo que no hacía aquel guaremate Oh, oh, oh Mami, si yo te agarro no te voy a dar play Tú y yo dando rico, rico everyday Hoy te toca, sentí el peso de la ley Te voy a hacer 50 sombras y no son la de Grey Y no estoy relajando Mami, tú me estás calentando Y ahora es que la nube está empezando Ya se me está parando Y aquí estamos roncando Vamos allá Si yo te andas sola Quiero robarme ese cuerpo Y ponerlo encima de mí Ey Usted ha creado una intención en mí Quiero robarme ese cuerpo Y ponerlo encima de mí Ey Usted ha creado una intención Porque yo estoy claro Que no quiere que le lleven flores No quiere que le hablen de amores Nadie es que la controle No busca a quien le hable duro Por eso se va por lo seguro Ella se va conmigo Yo la castigo Mientras nos tocamos Nos fumamos un fino Una nota alta más Que nos subió de repente No pienses lo que diga la gente Yo sé que tú quieres Que yo esté contigo Que yo te haga posiciones Que no te ha soñado Parece que tú estás pa' mí Y como estoy pa' ti Y esto es lo que me tiene Como un loco desubicado Se quita el pantalón Y me pone a vela Ella no es cantante Pero lo hace a capela A toda su fera Antes de yo hacerla mi mujer Mami yo solo quería Saber Si usted anda sola Quiero robarme ese cuerpo Y ponerlo encima de mí Ey Usted ha creado una intención en mí Y que lo que llegó el tipo LR Willow de nuevo El caldo KM El librito musical LR Dile Que somos universales ya Esto es música para el mundo Para la música 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 Para la música